Ay, estoy emocionada porque tenemos a dos grandes invitados en esta mañana. Uno de ellos, Sheldon, y también Arely Jiménez del Gladys Porter Zoo. Así que los saludo con mucho gusto. Bienvenidos. Gracias. Ay, mira nada más. Ya empezó, ya empezó, ¿verdad? Así es. Nuestro Sheldon bailarín. Sheldon bailarín, ¿verdad? Es tremendo esta tortuguita. Oye, cuéntanos un poco acerca de este evento. Es un evento que llega para ayudar a crear conciencia de la conservación de las tortugas marinas. Así es. Y quiero que nos cuentes un poco acerca de este evento para que la gente no pierda oportunidad de ir. Claro que sí, el día de hoy nos acompaña Sheldon. Sheldon es un representante de la tortuga Lora, que en inglés es conocida como Kemp's Ridley. Claro, estas tortugas están en peligro de extinción, entonces nosotros lo que queremos hacer para este evento es crear conciencia, que es importante el cuidado de estas tortugas. Entonces, queremos invitar a la gente a un evento que se conoce como Yappapalooza. Es un evento que es de dos días, el viernes 19 y el sábado 20 de junio. ¿En qué consiste el evento, Arely? El evento es más que nada, como dije, para crear conciencia de la conservación de las tortugas. Entonces, durante el evento hay dos noches. El viernes, que es una noche, es un ambiente ya más de adultos, de adultos mayores también. Pueden venir a divertirse, va a haber un comediante que es Raymond Horta, es muy conocido aquí en el valle. También estarán diferentes bandas, Ace Paper Band, y terminará la noche con Costello. Entonces, es una noche bastante divertida, hay una subasta también. Y todo eso es a beneficio de las tortugas. Y ahora, el sábado en la mañana, a partir de las 11 de la mañana, habrá un ambiente más de familia, donde pueden venir con sus niños, actividades para los niños y juegos también. Perfecto. Entonces, va a haber para todos los gustos, va a haber para los papás, en la noche, el viernes, y el sábado para los niños, para la familia en general. Fíjate que me da muchísimo gusto que se cree conciencia sobre estos temas. Y además, ¿ese dinero va destinado para quién? ¿Dónde va a ser invertido? Para la conservación de las tortugas. Hay diferentes proyectos que se han estado manejando durante el transcurso de los años, entonces, ese dinero es para la conservación de las tortugas. Muy bien. Ahora, ¿por qué no se lo pueden perder? ¿Por qué tienen que ir? Porque están ayudando a una buena causa, está divertido, y simplemente quieren tener un buen fin de semana, van a estar en la isla, es durante verano, si no tienen otro evento planeado, entonces pueden venir y divertirse con nosotros, ayudando a una buena causa también. ¿Los precios aproximadamente, cómo son? Son diferentes precios. Tenemos el viernes, es de 20 dólares, si consiguen los boletos en el internet, el día del evento, en la entrada, va a costar 25 dólares. Y el sábado es de 10 dólares, si compran los boletos con anticipación, y si no, es de 12 dólares. Para los niños, simplemente es de 3 dólares. ¿Dónde pueden comprar los boletos y en qué lugar lo pueden hacer? Claro que sí, pueden visitar el zoológico, estamos ubicados en Brownsville, ahí pueden conseguir boletos, y también pueden conseguir boletos en la página de internet, si gustan ingresar a la página es yapopalooza.net, y también visitar la página de Facebook del zoológico, y C-Trading, para más información. Muy bien, ¿cómo vemos acá nuestro amigo? Nos baila un poquito ya para el video en ese momento. Yo quiero que nos baile un poco, báilanos un poquito. Necesita música, baila. ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Y hasta la vuelta! ¡Vuelta la vuelta! Nos está enseñando su caparazón, miren nada más. Muy bien, mira. ¡Ay, todo el baile! Para todos ellos, que son de vacaciones, ¿no? Que son de vacaciones y que están viendo, pues aquí está nuestra pequeña mascota en esta mañana. Bueno, qué pequeña, ¿no? Sí. Yo creo que sí, exactamente. Y que la verdad sí están grandes también en persona. Sí, ¿verdad? Me las estaban enseñando en fotos y yo no puedo creer lo grande que están. Muy bien, les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Baila, 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 baila. Vamos a una pausa y continuamos con más en Acceso Total del Valle. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta!